El doctor Carlos Hernández es salubrista y forma parte del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, que ha venido orientando a la población para prevenir el coronavirus y promoviendo un diálogo con el sector público, hasta ahora infructuoso, sobre las acciones que deberían estarse ejecutando a nivel nacional para salvar vidas. Le preguntamos cuáles son las proyecciones de la pandemia en Nicaragua en el mes de mayo. Y esto fue lo que respondió. Doctor, hasta este momento el Ministerio de Salud registra 11 casos positivos de coronavirus y 3 fallecidos, lo que significa una tasa de letalidad del 27%. ¿Significa eso una tendencia en el desarrollo de la epidemia en Nicaragua? No se podría afirmar que sea una tendencia. En el sentido de que no tenemos una continuidad de datos que nos pueda afirmar que esto va hacia allá. Por eso aún no hacemos estimaciones ni predicciones de mortalidad. Pero si alertamos que 3 de 11, que da una tasa de 27.3, es de preocuparse. De preocuparse porque entonces estamos detectando o los casos tardíamente o la forma en que han sido manejados no ha sido la adecuada. Nosotros nos inclinamos por la primera hipótesis, es decir, de que se están detectando los casos tardíamente. Porque a eso, es decir, nuestra principal preocupación es que el sistema de vigilancia no está orientado. No tenemos una estrategia realmente adecuada a la fase de la epidemia en que estamos. ¿Qué dicen los datos sobre la neumonía, sobre lo cual existe datos comparativos con años anteriores y cuál es la tasa de letalidad o inmortalidad en la neumonía ahora? Se ha hablado mucho sobre la neumonía y se ha especulado. Realmente hay mucha especulación al respecto y por eso hay que, las cosas hay que analizarlas para ver qué evidencia científica nos ofrecen. Nosotros hemos procesado las tasas reportadas por el ministerio y que son las que se hallan en la base de datos de la OMS para reconstruir al menos los últimos tres años de los casos reportados por neumonía. Efectivamente, hay un reporte de reducción del acumulado de casos a la semana número 16, es decir, la semana pasada que es el último boletín epidemiológico del ministerio. La discusión no es si hay menos o más casos, porque la reducción de los casos no puede ser atribuida ni a la vacunación, porque se ha vacunado en los últimos tres años muy bien y con una cobertura o con un número de dosis aplicadas, cobertura no podemos asegurar, de 1.4 millones de vacunas antineumococos para niños y para adultos y de 1.7 millones de dosis para la antiinfluenza. Pero eso ya debería haber modificado la curva del 2018, la curva del 2019 y las diez primeras semanas al menos del 2020 y no se ha visto ese cambio. Entonces no puede ser atribuida a vacunación. A partir de la semana número 11 del presente año empieza una tendencia a la reducción hasta la semana 16, hasta la semana 15 y 16, que son las dos últimas reportadas. Hay menos casos, pero ¿cuál es el estado de la letalidad? Exactamente. Entonces, en una situación de muy baja demanda, nunca antes habían entrado reportes de casos nuevos, menores a mil casos por mes. El promedio durante los últimos tres años ha rondado entre los dos mil y el movimiento es entre entre dos mil quinientos y tres mil quinientos casos por mes. Hoy tenemos las dos últimas semanas por primera vez por debajo de los mil. Y si le sumamos a eso que el sistema de salud ha estado en alerta ya más de dos meses y por lo tanto está preparado, entonces no nos explicamos un brinco de la letalidad desde 1.6 en la semana número 15 al 6.0 por mil casos reportados. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que no es debido a la demanda, ni es debido a que en los boletines epidemiológicos nos reportan mortalidad, es decir, casos por población. Y entonces ahí hay reducción de mortalidad, claro. Menos casos, más población. Pero cuando hacemos la relación fallecidos por casos reportados, la letalidad se nos subía a seis. Es atribuible a qué? A que posiblemente esos casos de neumonía eran más severos que los que anteriormente se estaban recibiendo y no se les hizo el diagnóstico de descarte del COVID-19. Entonces, a eso es que nos he señalado siempre. Nunca le hicieron la prueba de COVID-19 a estos casos de neumonía severa que a los que les podemos atribuir ese brinco tan grande de la letalidad en la última semana. El Ministerio de Salud ha autorizado la realización de 50 pruebas diarias de COVID-19. ¿Cuántas pruebas serían necesarias para verdaderamente conocer si existe un brote de la epidemia en Nicaragua? ¿Se puede prevenir y planificar con ese muestreo o estamos a ciega? Precisamente estamos a ciega porque los reportes no nos hablan de cuántas pruebas se han realizado ni cuántas de esas han sido positivas. Y lo que es más importante para esta fase, a qué poblaciones se les ha hecho. Seguimos con la misma definición de hace dos meses de que el caso sospechoso al que se le hace la prueba tiene que tener primero síntomas severos, ya con dificultad respiratoria y nexo con alguien que viene del exterior. Es decir, esa etapa ya pasó. Esa etapa de vinculación de los casos con el exterior, esa etapa de contención sigue siendo importante clasificarlos por si tienen nexos con el exterior, pero esa ya no es la variable fundamental. La variable fundamental es poder ubicar casos positivos poblacional y territorialmente porque ya deben haber racimos. Estamos en la fase de racimos, de que se presentan los casos en grupos y lo más importante es ubicar esos grupos poblacional y territorialmente. Entonces, allí donde haya casos, donde haya mayores casos de sintomatología, que estén detectados por los brigadistas de salud, con el modelo de vigilancia que ha dicho el ministerio que tiene, allí donde haya más reportes, allí hay que hacer barridas con las pruebas. Con 50 no da, ni con 100 ni con 200 que están reportando. De acuerdo a las proyecciones de la epidemia en los países vecinos de Centroamérica, ¿se puede hacer una proyección en este momento del crecimiento que tendría en Nicaragua en el mes de mayo? La última proyección que ya, como les comentaba, la hicimos con los nueve casos iniciales, cuando teníamos nueve casos, que duramos varios días con nueve casos. Y con el promedio, la tasa de crecimiento promedio de los países vecinos, aquí nos daba que la curva iniciaba su inflexión hacia arriba en la segunda semana de mayo, y que iba a empezar su aceleración exponencial en los mediados de mayo. No la hemos actualizado después de esto, pero nosotros mantenemos que esa es la predicción que tenemos hasta el momento. Ojalá no dé más tiempo, porque evidentemente en toda la región se ha retardado la epidemia por diferentes razones. Porque aquí hubo, en América Latina y particularmente en la región, hubo momentos de preparación. Los países adoptaron medidas de distanciamiento social temprana. Y otro tipo de razones pueden estar explicando la retardación. Ojalá se retarde. La predicción la mantenemos para mediados de mayo para la inflexión acelerada hacia arriba de la curva. ¿Qué nivel de preparación tiene nuestro sistema hospitalario si se produce ese crecimiento exponencial a mediados de mayo? Me refiero al número de camas del sistema hospitalario y ventiladores disponibles. Hoy seguimos en la penumbra. Nos hemos acercado tratando de conseguir datos más detallados de especialistas, ventiladores en UCI, camas hospitalarias. Pero todo es una... para nosotros tenemos que reconocerlo. Esto es una especulación de parte nuestra, porque los datos no han sido transparentes en el Ministerio de Salud. ¿Qué sucede? Ellos han dicho que están preparados y lo siguen afirmando. Ojalá sea cierto. Nosotros quisiéramos tener la misma confianza que ellos manifiestan. A veces es que se confunde el deseo con la realidad. Queremos tener el sistema gratuito de máxima accesibilidad. Pero eso no es lo que los datos demuestran. Lo que los datos demuestran es que tenemos un sistema que todavía nos falta para llegar a eso. En este momento hay una especie de relajamiento en el país. Los empleados públicos volvieron a trabajo. Los jóvenes estudiantes están de vuelta en el ciclo escolar. El gobierno no ha dictado ninguna medida. Hay mucha gente que no se puede quedar en casa porque necesita trabajar para sobrevivir. ¿Qué se puede hacer ahora, todavía, antes de este crecimiento exponencial de la epidemia en materia de prevención? En los primeros días de esta semana, nuestro Comité Científico Multidisciplinario emitió el comunicado número 4. Precisamente por lo que usted acaba de decir. Esta situación realmente la sentimos muy preocupante, apremiante y urgente. Hemos hecho un llamado de atención a la falta de aplicación de medidas de distanciamiento social, de reducción del contacto social. Por lo contrario, se siguen manteniendo actividades y el sistema educativo en operación que aumenta el contacto social y por lo tanto multiplica la probabilidad de contacto. Eso nos coloca en una situación muy, muy difícil. Aún a pesar de que la población sigue protegiéndose, los indicadores que Google ha seguido de la movilidad social en los países, y específicamente en Nicaragua, establece que la movilidad social se ha reducido alrededor del 50% en Nicaragua. Eso es un parámetro más o menos de protección, pero que no basta manteniendo el sistema educativo abierto, manteniendo jornada de vacunación en donde vemos que ni los trabajadores de la salud, ni los brigadistas de salud que comparten noblemente el trabajo allí, no tienen las medidas de protección y las familias están haciendo cola llevando a sus niños para ser vacunados y tienen mucho menos de un metro de distancia física.